Vamos a seguir bailando jóvenes nos da mucho gusto, felicidades Como dicen acá El Internacional Vamos a estrenar un éxito Jóvenes vamos a estrenar un éxito nuevo a ritmo de Acordeón Sabanero El acordeón que nos gusta Así es que, todo mundo, a bailar Ahí está el charanga, ándale charanga, ponte a bailar Este ritmo y sabor, vamos a bailar Éxito nuevo esta noche, esta noche bailarlo, mañana cómpralo Sonido latino Oye raza Somos vatos locos M18 Y que tranza, lo dice el sapo El pillín, el mito Hasta la 108 Roosevelt Nueva York A cabrón Ahí está para que compren el disco compacto de sonido latino Ojos rojos El Internacional Ese Master 7 Que se está reportando con la banda Zúmbale compadre Lo nuevo nuevo esta noche Ahí están las cazadoras del amor Otra vez Ahí está para las cazadoras del amor Hasta Cholulita la Bella Hay Mijas Ya llegó la banda Pacheca Ojos rojos Ese seco Jerónimo Uno y dos Mojarra Uno y dos El Cometas Y la Shakira ¿Cómo la gozan esta noche? Cholulita la Bella Loco El Internacional No es un lucero Ni una estrella Banda Mota y Diablo Hasta Tlachichuca Hasta Tlachichuca Puebla Para el Sapo El Tormento esta noche Y toda la banda de los chicos del futuro El Internacional Ahí está para Jenny y Mario De parte del Majestic Y para Yuri Salud Sayuri Ay carambas Como es en japonés No comprendo El Internacional Tocale, tócale, tócale Cumbia Esto es para todos los pitufos que están hacia atrás Y como llora ese acordeón El Charanga Corregido y aumentado De las ciudades Ahí está el cazador de Puebla Burro Zacatenco Santo Toribio Como nos quieren esos cabrones Cumbia 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 Ahí está toda la gente de Shonaquita ¿Qué pasó? ¿Por qué no se reportaban? Tarde, pero llegaron Ahí está para el Jorge de Michoacán Para el strike Que cumple años el cabrón Y el Zacatecas El Corea El Jorge de Nayarit Ese pescado Saca las chelas, cabrón Ojos rojos Cumbia 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 Ahí está para el latino de parte de Majestic Y la Internacional Tiene en revista Así se goza La Cumbia sabrosa Oye que sabor Estamos en vivo y en directo Desde la ciudad de Puebla, jóvenes En Madison, Wisconsin Es correr All right Ahí está toda mi gente De la 10 de mayo Con cariño, como dice toda la banda La gente de la 10 de mayo presente No que no Ritmo, ritmo, ritmo Báilale con ella Que se muevan esas luces Luces Charanga Ese es Charango Oye, qué sabor Disco estreno esta noche En exclusiva para ustedes Y el latino es testigo Fue hecha exclusivamente Para la gente de Wisconsin Oye, qué sabor Cómo llora ese acordeón Todos los saludos al aire Se están grabando totalmente en vivo Cómo se escucha Ya se va Se va al sabor Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo